Venga, venga Venga para acá Venga Santa Jesús Vaya que está muy suena Y esta alusión ya Que bueno Yo te voy a decir una cosa, yo lo que compro Yo te voy a decir una cosa Mira, yo lo que compro no interesa a nadie Yo estoy llevando mi dinero ¿Y qué pedo? ¡Ah, huevo! Es el mero todo el que está aquí Don Blas, vamos a saludarte, papá Está disfrutando, oye Don Blas, estamos aquí, lo hemos invitado Porque un amigo de, no sé, de dónde es Tiene que ser de los Estados Unidos Le ha mandado una bendición ¿Bendición? Una bendición Bendición de lo alto O sea, para más claro, le ha mandado dinero, pues Entonces El nombre de Jesús de Nazaret Yo recibo todo A mí me lo mandó para que se lo entregara En sus manos Y como lo que no es mío Yo no lo puedo agarrar ¿Y se lo agarra? Entonces, son 500 lempiras que le han mandado Si se lo agarra No, no, yo no puedo No puede A ti de que reciba esos 500 lempiras En el nombre de Jesús Tocando mi Padre Celestial a ese varón Para que usted lo reciba ¿Cómo se llama? No dio el nombre Él no dio el nombre Ustedes le den la honra y la gloria a Dios Y ahí queda usted Bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret Ahorita el hermano Santiago Zúñiga Me acaba de entregar Esta ofrenda que me la mandan No sé de a dónde Pero la recibo en el nombre de Jesús de Nazaret Bueno Todos los que vienen en el nombre de Jesús de Nazaret Yo lo recibo Sea lo que sea Yo lo recibo Bueno ¿Cómo lo bendicen a Don Blas? Dele las gracias al amigo que le mandó la bendición Muchas gracias Bueno, él no me dice a quién No, al amigo Las gracias, correcto Pero gracias Gracias hermano Gracias hermano Por la bendición ¿Oh? Por la bendición Este Santiago Zúñiga No me dice a quién Pero gracias hermano Por la bendición Que usted me ha mandado Y Dios le ha tocado el corazón a usted Y le ha ordenado que le mande esta Con el apóstol Santiago Zúñiga Cruz Zúñiga Cruz Apóstol acaba de recibir una bendición Bueno Gracias a Dios Que Dios toca los corazones Para Que mi persona reciba esas bendiciones ¿Me entiende? Porque el Dios Es Dios que tenga el asunto Y que cuida de mí Para recibir las bendiciones Y ahorita le va a entregar Ahorita voy a entregarle una bendición A Don Blas A Don Blas Venga para acá Don Blas Venga 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 para acá Venga ¡Venga para acá! Venga para acá